Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo. Catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí, en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victorias sobre cada una de tus luchas. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. Una de las grandes bendiciones que tiene el leer la Palabra de Dios es que en ella podemos encontrar nuestro verdadero yo. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces como que no nos encontramos, ni hemos descubierto nuestro verdadero yo, nuestra verdadera identidad. ¿Cuántas veces nos hemos quedado con opiniones que otros han dado acerca de nosotros? Y muchas veces esas opiniones no son las mejores. Y debido a esas opiniones, a esos comentarios, a esas palabras que quizás otros han dicho de nosotros, no hemos podido descubrir nuestra verdadera identidad en Cristo Jesús el Señor. Y por eso no hemos producido el fruto que Dios desea que nosotros produzcamos. Por eso quizás no hemos encontrado todavía nuestro propósito en la vida. Por eso no hemos avanzado hacia el destino que Dios nos ha preparado. Porque no hemos creído en nosotros, no hemos creído en nuestra verdadera identidad. La Palabra de Dios te revela tu verdadero yo, tu verdadera identidad. Eres un hijo, eres una hija del Todopoderoso. Él te ama, Él te ha alabado por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Para que ya no vivamos en vergüenza, para que ya no vivamos con complejos de inferioridad, sino que vivamos con dignidad, con libertad y podamos avanzar hacia su proyecto de vida. Dios cuida de ti. Dios te ha capacitado. Dios te ha dado muchos dones. Dios te dice que tú eres la niña de sus ojos. Que Él te ha colmado de bendiciones para que tú puedas prosperar. Él tiene un gran futuro para ti, como también una gran misión. Créele. Créele a Dios. Deja de creer en tantas otras opiniones que quizás otros han dado de ti. Y que no es lo mejor. Que no son las mejores. Y por el contrario, cree en Dios. Que te habla a través de su Palabra y te dice realmente quién eres tú. Eres una criatura hermosa de Dios. Eres su obra maestra. Regocíjate en lo que Dios dice acerca de ti. Hoy el Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 1, del 39 al 56. Y qué hermoso este Evangelio. Porque es que, entre otras cosas, hoy celebramos una fiesta muy especial. La fiesta de la Asunción de nuestra Madre, la Virgen María. Así que escuchemos, en el contexto de esta fiesta, este hermoso Evangelio. Que tiene que ver con el cántico de María. Dice la Palabra de Dios. Por aquellos días, María se fue de prisa a un pueblo de la región montañosa de Judea. Y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le estremeció en el vientre. Y ella quedó llena del Espíritu Santo. Pues tan pronto como oí tu saludo, mi hijo se estremeció de alegría en mi vientre. Dichosa tú por haber creído que han de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho. María dijo, Mi alma proclama la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava. Y desde ahora siempre me llamarán dichosa todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Santo es su nombre. Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian. Actuó con todo su poder. Decizo los planes de los orgullosos. Derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes. Llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Ayudó al pueblo de Israel su siervo y no se olvidó de tratarlo con misericordia. Así lo había prometido a nuestros antepasados, a Abraham y a sus futuros descendientes. María se quedó con Isabel unos tres meses y después regresó a su casa. Si bien esta fiesta, que es entre otras cosas una de las más importantes en el calendario litúrgico, como también entre las fiestas que celebramos acerca de María Nuestra Madre, fue declarada como dogma en el año 1950 por el Papa Pío XII, sin embargo tenemos que aclarar que desde el siglo I ya era una fiesta básicamente celebrada entre los creyentes. Sí, fue el Papa Pío XII que en el año 1950 declaró que al final de su vida, María fue asunta al cielo, cuerpo y alma, fue asunta a la gloria celestial. Pero ya desde mucho tiempo atrás ya hay señales, ya hay rastros, ya hay huellas, hay pruebas de que los creyentes ya celebraban en fe el hecho de que María hubiera sido asunta, llevada, tomada al cielo en cuerpo y alma. Esto lo vemos por ejemplo nosotros en las fiestas litúrgicas que celebraban desde antiguo, como también en ciertos libros apócrifos, como también en ciertos escritos de los padres de la iglesia. Estoy hablando de orígenes, estoy hablando de San Jerónimo, estoy hablando de San Agustín, que nos dan prueba de que ya la gente creía en este dogma de fe que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. ¿Pero por qué? ¿Por qué ese privilegio? Muy sencillo, es apenas justo. Yo diría, porque ella fue la mujer que cooperó con Dios en el plan de nuestra salvación. Porque Dios la honró y le dio el privilegio de ser la madre de su hijo. Pero María fue la mujer que creyó. María fue la mujer que le dio ese sí a Dios. María fue la mujer que ofrendó su vida a Dios. Se sometió totalmente al plan de Dios. Y sabemos que ese sí de María, sabemos que esa entrega, esa ofrenda de María a Dios, no fue una sola vez, fue a lo largo de toda su vida. No es que cuando María le dijo sí a Dios, comenzó una luna de miel hasta el final. No, María estuvo, podemos decir, enfrentada a muchos dolores. No olvidemos que allí mismo en la presentación el anciano Simeón le dijo que ella iba a ser traspasada por el dolor. Y ciertamente el dolor le acompañó hasta el final, hasta el momento de la cruz. No olvidemos todos los momentos que también María tuvo que enfrentar, que fueron momentos dolorosos. Pero ella todo esto lo guardaba en su corazón. Por eso es apenas justo que María hubiera sido recompensada de esta manera y pudiera ser la primera en participar, si ustedes quieren, de la gloria, de la resurrección de su Hijo. Ese Hijo que ella concibió en el vientre, pero que también concibió en su alma, en su corazón, en todo su ser, porque ella creyó en las promesas de Dios. Porque ella creyó en el anuncio del ángel, porque ella fue capaz de decir, yo soy la esclava del Señor y que Dios haga conmigo como me has dicho. Es apenas justo que Dios le haya dado este gran privilegio y María haya subido al cielo en cuerpo y alma, por obra de Dios, por supuesto, por obra de Dios. Por eso, en este contexto de la asunción de María, el cántico de María toma un gran sentido. Y estoy pensando en estas palabras que María, por ejemplo, dice, porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava. ¡Qué hermoso esto! Su humilde esclava. Dice luego, Dios siempre tiene misericordia de quienes lo reverencian. Es que María era fiel a Dios. María la reverenció en todo a Dios. María se sometió en todo a Dios. María fue la humilde esclava. Y qué hermoso cuando dice el versículo 22, derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes. ¡Puso en alto a los humildes! Es que tiene todo sentido. La asunción de María, cuando leemos este cántico de María, en ese contexto tan hermoso de la asunción, Dios la puso en alto a ella que se humilló, a ella que creyó, a ella que fue pura, a ella que cooperó con Dios, a ella que le dio ese sí a Dios en todo momento, a ella que fue llena de amor, a ella que cuidó del Hijo Santo de Dios, a ella que lo entregó todo en obediencia, por supuesto. Que tiene sentido, tiene lógica, es apenas justo. Este gran don, esta gran recompensa que Dios le dio. Pero esta fiesta de la asunción de María también nos invita a nosotros a poner en el cielo nuestra mirada, porque somos ciudadanos del cielo, porque también nosotros estamos llamados, por supuesto, un día a contemplar la misma gloria de Dios. Esta fiesta nos recuerda que esta vida es temporal, que esta vida es transitoria, y que hemos sido creados para estar un día también con Dios en su gloria celestial. De hecho, cuando el apóstol Juan escribe en su primera carta, dice algo muy hermoso en el capítulo 3, versículo 2, Queridos hermanos, ya somos hijos de Dios, y aunque no se ve todavía lo que seremos después, sabemos que cuando Jesucristo aparezca, seremos como Él, porque lo veremos tal como es. Esto a mí me llena de mucha esperanza, porque lo veremos tal como es. Esa es nuestra esperanza, y el cántico de María es un cántico de esperanza. Es el cántico del pueblo de Dios, de los santos y santas, de todos los tiempos, que caminamos hacia esa gloria celestial. Saber que un día veremos la gloria de Dios, y con María estaremos por siempre proclamando la grandeza, la misericordia de Dios. Esta fiesta nos recuerda que tenemos una madre, una madre en el cielo, que intercede ante su Hijo por nosotros, que también somos sus hijos. Y nos recuerda que estamos llamados un día a estar junto con ella, en la gloria de Dios, y alabar por siempre su nombre santo. Imitemos las virtudes de María, busquemos poner nuestra mirada en el cielo, para que Dios un día tenga misericordia en nosotros, como la tuvo también con María nuestra madre, y podamos ser llamados por siempre a la gloria del cielo. Que Dios te bendiga, y el Señor te fortalezca hoy y cada día más en tu fe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales, y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí, en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida, victorias sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción de... Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda, y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales, dale like y compartir, y hagamos más extensa la evangelización.